Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Chatting with You. Les habla Giselle Urbina. Hola, les habla Mari. Y hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante que es cómo motivarnos. Obviamente después de una pandemia, después de un año y tres meses de muchos cambios en nuestra rutina diaria, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, ¿cómo volvemos a motivarnos para continuar esos planes, esos sueños que teníamos? Mari, cuéntame un poquito más de ti y cómo tú estabas antes de la pandemia y cómo ahora, ¿qué haces tú para motivarte a continuar tus sueños? Ahora, no luego de la pandemia, pero un poquito ya más estable, digamos, de esa manera. Sí. Bueno, un montón de cosas, pero entre ellas retomar el ejercicio, que creo que es importante porque, por un lado, te mantiene activo, te aleja un poco de las preocupaciones, porque cuando uno hace ejercicio, pues estás más enfocado a una rutina, llámese caminar, en este caso estoy haciendo bici. Y sí, el ejercicio es algo que te va motivando, no solo en lo físico, sino que también, o sea, te va dando, de alguna manera, te sientes mejor, te sientes que puedes mejorar física y vas en tus pensamientos cuando lo haces, caminas, estás haciendo introspectivas sobre ti y sobre lo que te rodea. No te enfocas 100% a lo que es el encierro, la pandemia, que digamos, de alguna manera, nos causó mucho estrés el año pasado, sobre todo. Pero bueno, es parte de irnos motivando unos a otros. Nos hemos encontrado muchos amigos en común que, de alguna manera, te van también, tú sabes, dando ese aliento, vamos, que sí, que tú puedes. Y entre todos creo que hemos ido logrando, ya tú sabes, un poco, compartiendo ideas, compartiendo esas motivaciones que son necesarias para seguir adelante. No podemos detenernos, hay que seguir haciendo planes. La pandemia, de alguna manera, nos puso un poquito en pausa, pero no significa que 100% nos íbamos a detener, al contrario. Creo que, de alguna manera, buscamos otras formas, quizás más en solitario o abierto, como anteriormente lo hacíamos con más personas. Pero sí, la idea es seguir haciéndolo. Buscar la manera de hacerlo de una manera distinta, ¿verdad? Pero continuar. Claro. Y ahora que es verano, es un poquito más fácil, digamos, hacer ejercicio porque puedes ir afuera, puedes caminar, correr, ir a la piscina, nadar. Pero cuando ya viene el invierno, es cuando la motivación baja un poco. Yo pienso que aparte de encontrar motivos para tú seguir ese ejercicio, también tienes que trabajar, como estaba diciendo, la mente, emocionalmente. ¿Cómo tú haces tu rutina? ¿Qué utilizas para motivarte y para que puedas continuar haciéndolo? Porque una cosa es comenzar y otra cosa es hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? No buscamos la perfección, ya que la perfección no existe. Y cuando uno busca la perfección o querer bajar tanto de peso y no llega a esa meta, entonces como que dices, ay, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? No te motivas y lo dejas del todo. Mentalmente, ¿cómo tú te preparas para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer esto. No tiene que ser ejercicio, puede ser muchas cosas, pero ser consistente. ¿Qué haces tú para poder ser consistente? Esa es la clave. O sea, lo importante, a veces nos colocamos planes y posiblemente en el camino no se cumpla la meta que nos colocamos, ¿verdad? Pero lo importante es seguir avanzando y disfrutar ese camino al avance de la meta que nos propusimos. Entonces, no lo veamos como un alcance de la meta. No, es todo el proceso que te conlleva a alcanzarla como tal. Entonces, recuerdo, por ejemplo, ahorita las redes sociales nos han ayudado mucho. Entonces, por ejemplo, nuestro personal training está en Instagram. Pero es muy bien, es chévere, porque lo hace de manera que te incluye, te coloca algunas notitas, te envía notas de voz, te etiqueta. Entonces, en la clase siempre dice, porque es a diario, que es live, dice, comenzaste, termina. Entonces, creo que esa es la clave. Lo que nosotros nos propongamos, a veces se hace cuesta arriba y pareciera que no alcanzas la meta, pero no podemos abandonar. O sea, siempre tenemos que ir en pro de alcanzarla. O sea, no importa de pronto qué duro sea o si no podamos alcanzarlo, como dices tú, de pronto yo quiero ser talla cero, pero, o sea, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, me disfruto mi proceso, mi ejercicio, conozco más personas. O sea, creo que en medio de la pandemia, si algo nos ayudó fue las redes sociales, porque nos acercó aún más a personas que ni conocíamos, ni pensábamos conocer. Y entonces, buscar siempre, por supuesto, lo bueno, lo que nos alimente y lo que nos dé más positivismo a nuestra vida. Yo creo que eso ha sido parte de que podamos, hemos podido lograr este proceso de la pandemia con mayor aceptación. Y, ¿por qué no? O sea, reinventarnos, hacer cosas nuevas, diferentes, y buscar en los amigos que ni sabemos ni conocemos, solamente por redes, pero que nos empujan. O sea, necesitamos siempre personas que vayamos remando en la misma dirección y que unos a otros nos vayamos apoyando y ayudando. Yo creo que la clave está en eso. O sea, hacer de todo un team para que, este, pues, las cargas compartidas siempre son mejores. Entonces, en conjunto creo que es mejor. Lo podemos lograr. Y dijiste algo súper importante que me gusta y yo siempre lo utilizo para mí misma. El crecimiento está en el proceso, no en la meta. Tú tienes que literalmente disfrutar el proceso. Porque ya cuando tú alcanzas la meta, ok, ya llegué, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y eso aplica en los trabajos, eso aplica en muchas cosas, no solamente en perder peso o ejercicio. Por ejemplo, si tú quieres llegar a ser algún líder en tu trabajo, o quieres subir de posición, o quieres mudarte a otra posición en otro estado. O sea, siempre hay un proceso. Y uno siempre está enfocado en la meta final, que obviamente está bien tú tener esa realización de que esto es lo que yo quiero. Pero la parte chévere es el proceso. O sea, y eso es lo que tú dices. Y es parte de motivarnos todos los días, de tener esa, como dije anteriormente, costumbre o como que hábito de hacer las cosas. Porque tú sabes que va a valer la pena en algún momento, pero en el proceso es que tú vas creciendo. Es como, las dos son una analogía que de pronto no tiene que ver una con la otra, los hijos o una planta. O sea, uno riega una planta, por ejemplo, día a día y uno la ve chiquitita, pero en algún momento esa planta va a crecer y te va a dar flores. Y tú vas a, ahí es cuando tú dices, wow, qué bonito trabajo hice con mi planta y mira cómo ella me lo agradece floreciendo. Por ejemplo, igual con nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿quién no quiere ver a sus hijos ya grandes, realizados, graduados en la universidad? Gracias a Dios y le doy de verdad muchas gracias a Dios por yo ver, vivir eso, estarlo viviendo con mi hija. Pero sé que cuando están pequeños, uno lo ve como una cosa tan lejos, pero uno no está enfocado en que yo quiero, ay, cuando ya mi hija es ingeniera, o sea, uno no está pensando en eso. Uno al contrario, uno está compartiendo, viviendo ese proceso día a día que cada etapa es tan bonita, o sea, de cuando apenas empiezan a gatear, a dar los primeros pasos, a hablar. Entonces, así es para todo. Tenemos que ir disfrutando cada paso sin acelerarlo, no es necesario. Siempre la constancia, que sí es una palabra clave que tú dijiste, si nosotros tenemos claro nuestra visión, nuestra meta hacia dónde vamos y somos constantes, pues vamos a lograr alcanzarla. Pero en ese trayecto lo importante es siempre, siempre, pues, estar disfrutando, aprovechando, aprendiendo. Definitivamente todos los días aprendemos, todos los días aprendemos algo nuevo. Y creo que eso es lo que nos hace crecer como humanos. Yo escribí esto de ayer, es una frase que me encanta de Isaac Newton, que dice en español que lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es el océano. O sea, son tan pocas cosas las que conocemos, a veces creemos que sabemos mucho, pero realmente estamos en un proceso constante de aprendizaje. Realmente creo que nadie va a conocer realmente un todo. Podemos conocer un poco de cada cosa, pero realmente conocer todo, pues no. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que sabemos y hacia dónde vamos y pues seguir avanzar. O sea, definitivamente no hay otra opción. Siempre hay que seguir avanzando. De acuerdo, 100%. En un libro yo leí una vez de que cada etapa es como un season, una temporada, ¿verdad? So, por ejemplo, cuando una mamá tiene un bebé y la mamá lo que piensa es en volver a tener el cuerpo que tenía antes, un ejemplo, ella no está enfocada en la temporada de su vida que ella está. En este momento, eso realmente no es lo más importante y uno tiene que concientizarse de que yo voy a volver si yo deseo y pongo el empeño, pero en este momento mi prioridad es diferente. Igual cuando tú, como tú dices, los hijos, yo tengo nenas pequeñas, ¿verdad? De 10 añitos o menos. So, estoy en la temporada de la escuela, de las tareas, de enseñarles a bañarse solitas o a comer solitas o lo que sea, ¿verdad? Esto es una temporada. Esto no es eterno. Exacto. Entonces, aparte de disfrutársela, yo tengo que ser consciente de que quizás mis metas personales en este momento no es mi temporada para eso. So, tenemos que tratar de dividir un poco en nuestra mente y nuestras vidas y ser un poquito más nice con nosotros mismos porque a veces queremos hacer tantas cosas. Queremos tener un puesto más alto, queremos ser los padres número uno, queremos también ser los mejores amigos, queremos comprar una casa, queremos viajar, queremos... O sea, son tantas cosas, pero tienes que mirarte y decir en qué temporada estoy yo en mi vida. ¿Es algo que yo puedo lograr o es algo que yo puedo planificar para cuando yo cambie de temporada poderlo lograr? Sí. Esa es una buena forma de expresarlo y digámoslo de manera como un poco más simple que es la palabra que más conocemos, es priorizar. Claro. O sea, en este momento, para ti, como mamá de niñas pequeñas, tu prioridad son tus hijas. No significa que tu prioridad no sea tu esposo, tu carrera como profesional, viajar, casa, etcétera, de lo que mencionaste anteriormente. Pero efectivamente está en tus prioridades de tus hijas. En mi caso, como ya yo no tengo hijas pequeñas, eso no está dentro de mis prioridades. Sigue siendo mi hija, obviamente, pero no es mi prioridad en este momento porque ella es una mujer. Entonces, nosotros así tenemos una serie de metas, tenemos una visión de vida hacia dónde vamos, pero efectivamente tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades en cuanto a alcanzarlas. Porque sí, somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos amigos, somos compañeros de trabajo, pero cada uno de esos roles, nosotros tenemos que darle prioridades. No vas a ser menos amigo que alguien porque de pronto tú diste la prioridad para compartir con tu familia y eso no significa que no eres una buena amiga. Simplemente estás priorizando. Para ti, ahorita, tu prioridad es tu familia. Claro. Y no significa que en algún momento vas a compartir con tus amigos. Hay tiempo, temporadas, como lo acabas de decir, para todos. Entonces, no vas a dejar de ser menos mamá o menos esposa porque estás compartiendo con amigos. Claro. Simplemente es tener un conjunto de situaciones donde uno las planifica y uno prioriza cuáles son las que uno va a ejecutar primero. Pero siempre, siempre hay que estar pensando y visualizando hacia dónde vamos. Yo creo que esa es la clave para todo en general y sobre todo cuando uno se propone o tiene una nueva meta porque visión es una cosa y las metas pueden ser muchas. Entonces, en este caso del ejercicio es una meta. Ahorita, por ejemplo, que estoy haciendo no es mi prioridad pero bueno, estoy pasando chévere mi proceso. Por supuesto, como todo, cuando uno tiene tiempo que sea hacer ejercicio, un poquito dolorosa. Entonces, ahí es donde viene, tú sabes, los amigos que te van ayudando para que ese proceso sea chévere. Entonces, definitivamente, hay que disfrutar cada uno de los ámbitos que nos toca vivir y siempre cargarlos de energías positivas que eso es lo que nos nutre como ser humano y nos hace enfrentar las cosas de manera más amena y saludable, sobre todo. Claro. Y bueno, para terminar, hablando un poquito de nosotras las mujeres, nosotras siempre tratamos de poner como prioridad otras cosas. Entonces, eso es algo que quizás podemos terminar con eso. Es importante porque cada una de nosotras tiene sus prioridades, como tú mencionaste, los hijos usualmente son prioridad y etcétera. Pero es muy importante también ponernos a nosotras como prioridad porque si mamá o la esposa no está bien, o uno como ser humano, las demás cosas tampoco van a estar bien. Entonces, ¿cómo tú te pones como prioridad pero sin dejar a las demás cosas de un lado? ¿Tienes algunas palabras de consejo, algunos consejos para eso? Sí, mira, definitivamente yo creo que es clave y el entrenador que me encanta, que más allá del ejercicio es parte motivadora, él siempre dice que tienes que quererte tú primero. O sea, no es ser egoísta, ponerte en primer lugar, pero es muy cierto. Si tú no te pones, no te quieres a ti mismo y no te pones como prioridad a ti mismo, no eres feliz a tú mismo, te haces feliz, tú no puedes transferir esa felicidad a los demás. Correcto. Entonces, efectivamente, una de las prioridades tienes que ser tú, definitivamente, porque tú no puedes pretender que los demás hagan en ti esa felicidad, la felicidad nace de uno. Claro. A la final, yo sí comparto eso que dicen que la felicidad es una decisión, si estoy de acuerdo con eso, es una decisión, tú decides ser feliz o decides vivir llorando por ahí, no, no. Hay que decidir, hay que siempre estar en posición positiva y ya cuando tú haces eso, eso tú lo extiendes, se reconoce y tú lo extiendes a tu entorno, llámese familiar, amigos, trabajo. Creo que eso es lo más importante. Definitivamente, tú a ti mismo colocarte como prioridad, porque si tú como mamá no te cuidas, entonces, ¿cómo cuidas a tus hijas? Correcto. ¿Y cuál es el ejemplo que les estás dando? Entonces, definitivamente, sí estoy de acuerdo con eso. Qué rico. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo sobre esto y espero que nuestras personas, las personas que están escuchando, cojan algunos consejitos y de verdad que fue muy útil también para mí escuchar estos consejitos. Muchas gracias, Mari. Igual para mí, por supuesto. Muchas gracias a ti. De nada más, que tengan un buen día y nos vemos en otro episodio de Chatting With You. Say goodbye. Bye.